Música Bueno, a esta hora ya venimos consolidando toda esta operación Arca de Nové que empezó desde la noche anterior con el traslado de los animales hasta Lapa hacer todo el embalaje y la revisión veterinaria y llegamos a la madrugada acá al Chocobio Geográfico y son las 10 de la mañana, ya va a ser mediodía y venimos por estos caminos de herradura para llevar a Los Elotes hasta un sitio seguro Realmente nos da mucha satisfacción como autoridad ambiental poder hacer este proceso pero también sentimos mucho dolor, mucha lástima que a estos animales los hayan sacado precisamente de estos paraísos donde viven con sus congéneres Música Ya hemos llegado al hogar de Los Elotes que vamos a liberar Quiero aprovechar esta oportunidad para darle un agradecimiento a las personas que por más de 8 meses hicieron un incansable trabajo de recuperación de desimprontación de esta extraordinaria especie felina a los veterinarios, a los biólogos a la APA, a la Cárdera, a todas las personas que trabajaron a Blas y a todo el equipo de la corporación que trabaja cuidando este ecosistema Hoy, gracias a Dios hemos podido devolverle a la naturaleza este animalito que nunca debió haber salido de estos ecosistemas y aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado muy especial a los que todavía insisten en tener fauna silvestre El papel de estos individuos en los ecosistemas es muy diferente al de ser mascotas de compañía o animales de exhibición Ellos cumplen un papel extraordinario en todo lo que se llaman los equilibrios biológicos de estos ecosistemas Gracias a las personas que participaron hoy hemos devuelto a la vida este extraordinario ejemplar Vamos a proceder a liberarlo en esta mañana